y comenzamos con la segunda intervención de la jornada de hoy que va a correr a cargo de fernando broncano fernando broncano es doctor en filosofía por la universidad de salamanca y catedrático de filosofía de la ciencia en la universidad carlos tercero de madrid como él mismo nos cuenta su ocupación principal se centra en el estudio de la racionalidad humana y en cómo ésta se manifiesta en todos los ámbitos de nuestra vida individual o colectiva desde las formulaciones más teóricas que se hacen desde las ciencias o las artes hasta las concreciones más prácticas de la técnica o los objetos de los que nos rodeamos cotidianamente impulsado por este interés ha publicado numerosos libros y artículos de los cuales se relacionan a la semblanza que recoger la web del curso y publica periódicamente sus reflexiones a modo de breves ensayos en un blog que recomiendo titulado el laberinto de la identidad de donde he robado ese lema sobre el pasado que no termina de morir y un futuro que no termina de nacer lo confieso un par de las entradas más recientes de este blog con gran agudeza y tomando referencias de la filosofía pero también del cine o la literatura como hace habitualmente desarrolla el tema que nos va a presentar en la conferencia de hoy titulada el humanismo en la era del poshumanismo seguro que encontrarán conexiones con reflexiones que han salido estos días y hoy mismo y que despertarán nuevas interrogantes en las nuestras muchas gracias fernando por aceptar participar y te cedo a partir de ahora la palabra muchísimas gracias y manol mercedes por la invitación y por esta ocasión de estar en esta conversación pensaba haber puesto diapositivas pero me ha convencido gustavo que el tono de una conversación tranquila es mucho más agradable y mucho más interesante y además me va a permitir acortar lo que quería decir para dejar más tiempo a la conversación que me parece que al final termina siendo más interesante el tema del que quiero hablar tiene que ver con la crisis que existe común tanto en las humanidades como en el humanismo siempre a lo largo de la historia han ido siempre unidas estas dos cosas las humanidades son disciplinas son maneras de estar en la cultura a través del cultivo de la retórica de la lengua de la las artes de la poesía de la filosofía y el humanismo es una digamos una actitud cultural que voy a definir la hora en la primera parte de mi intervención que va que es como el río guadiana como se decía que era el río guadiana que va apareciendo en momentos de crisis vuelve a ocultarse vuelve a aparecer hay un humanismo pre renacentista un humanismo barroco un humanismo en la ilustración un humanismo en el romanticismo en el modernismo en el postmodernismo y ahora tiene sus formas en lo que llamamos pos humanismo hay una especie de desafío de reto que tiene digamos como dos dos polos por una parte toda la presión que hay contra las humanidades en el ámbito de la educación porque parece que están periclitadas que no permiten acceder a los mercados del trabajo que digamos no hay como toda una una serie de fuerzas que parecen ponerlas contra la pared y por otra parte teóricamente están los desafíos de los que voy a hablar que son el tras humanismo básicamente que consideran que el humanismo y las humanidades son algo obsoleto que algo que pertenece al pasado tengo aquí un texto del 77 no es muy importante el autor pero si define bien lo que pasaba justo en los momentos de empezar el pos modernismo decía debemos entender que la forma humana incluido el deseo humano y todas las representaciones externas puede estar cambiando radicalmente y por lo tanto debe ser revisada necesitamos entender que 500 años de humanismo pueden estar llegando a su fin ya que el humanismo se transforma en algo que debemos llamar pos humanismo bueno esto es lo que lo que de lo que quiero hablar que fue el humanismo que fue eso en realidad es una actitud es un proyecto que yo lo definiría con varios rasgos el primero de día que es una actitud ante ante la humanidad una actitud ante la sociedad ante la cultura que tiene un pie en el presente y un pie en el no presente en la utopía con la ucronía es decir el hilo conductor que digamos guía el humanismo sería el los humanos no somos así o no tendríamos que ser así es decir el humanismo siempre tiene una una versión tiene una una fuerza profética en la que niega el presente y quiere anticipar un futuro perfeccionista o perfeccionable un futuro en el que la especie humana pudiera ser de forma distinta pudiera ser cultivable tienen el humanismo y la noción de cultura como cultivo de la especie como transformación del bárbaro en persona culta en kibites en ciudadano van unidos el el humanismo es un proyecto cultural de educación de la humanidad nace en un momento muy crítico de europa europa se ha pasado toda la vida toda la historia en guerra civil pero nace el humanismo en el siglo 14 y sobre todo comienza a desarrollarse más fuertemente en el siglo 15 en el norte de italia y de ahí se difunde muy rápidamente a los países bajos a españa inglaterra y por toda europa pero nace como un proyecto contra la barbarie hay que recordar que nace en un contexto en el que las ciudades del norte de italia de la lombardía están muy presionadas en medio de la guerra entre huelfos y jibelinos entre la brutalidad de lo que ellos llaman los bárbaros alemanes que nos invaden y reivindican una nueva forma de hacer política que es a través de la cultura a a través de la retórica del cultivo no no simplemente académico todo lo contrario sino a través de lo que se va a llamar el humanismo cívico que es el entrar en el conocimiento de lo que fue la cultura clásica la cultura latina y la cultura griega como un medio de hacer política en el presente como un medio de enfrentarse a través de de nuevas maneras de hacer política contra la barbarie y la violencia que ellos en aquel momento viene del norte básicamente nace en florencia dominada por la familia de los visconti una familia huelfa una familia muy impositiva muy muy militar mientras que la república con las aspiraciones republicanas de la ciudad de florencia quieren resistir con tanto con con lo militar como con lo político este es el contexto en el que nace y van a hacer digamos como con una doble con con esta doble cara que es tenemos una un humanismo cívico es decir una forma de hacer política a través de a través de la a través de la llamarla la virtud la virtud frente a la fortuna frente a la suerte frente a la violencia la virtud es una capacidad que hay que cultivar pero que no se puede cultivar solamente intelectualmente hay que cultivarla en la práctica y en la otra versión del humanismo es el humanismo literario que es el gran programa de educación cultural de la humanidad Erasmo, Luis Vives, todos los grandes de Florencia lo van a llamar la república de las letras como un modelo de lo que podría ser la humanidad si fuera educada Schiller lo va a traducir muy bien en las cartas de la educación estética de la humanidad que se van a repetir de muchas formas Nietzsche aunque aparentemente es antihumanista va a repetir también esta la filología como una forma de transformar el humano en algo que es nuevo entonces esta tiene este componente profético en esta doble cara cultural y cívica cultural y política digamos que está articulado como por dos promesas dos grandes promesas que una y otra vez se van a repetir y que yo la resumiría en estos dos lemas una es el estado me protegerá es decir la organización de la sociedad en forma de república debe ser para protegerme y para protegernos y la otra es el conocimiento y la cultura me liberarán es decir me emanciparán de lo que Kahn va a llamar el estado de infantilidad de la humanidad o me liberarán del abatario me liberarán esta idea de necesitamos un estado para protegernos necesitamos la cultura para liberarnos esto es el componente que una y otra vez se repite en la en la en todas las formas de dante a maquillado en fin va a haber toda una y cuál va a ser diríamos el método pues esto que llamaba yo de la virtud contra la fortuna la virtud contra el destino por tanto la agencia humana es la gran reivindicación de la capacidad que tenemos para perfeccionarnos y la capacidad que tenemos para transformar este entorno en el que en el que vivimos por tanto esta idea de virtud de fuerza transformadora es esencial en la reivindicación siempre del humanismo cuál es el premio bueno pues lo que los florentinos van a llamar la gloria no como algo que está en el en fuera del mundo sino como algo que corresponde o nos corresponde en tanto que tenemos una es la victoria de la voluntad sobre el destino es el premio que recibimos en esta en esta vida en algún sentido la utopía humanista es siempre la utopía vivida la utopía que se realiza en este mundo no se puede por tanto desprender el humanismo sin una cierta idea de trascendencia de lo real pero qué formas de trascendencia pues estas van a ser las que vayan definiendo las diferentes modalidades que va a ir adoptando el humanismo a lo largo de la historia en fin no voy a tratar todas estas formas saltaré rápidamente saltaré sin más al siglo XX porque es en el que en algún sentido se conforma la gran controversia o las grandes controversias sobre si el humanismo es todavía pálido es un siglo en el que la cultura la gran controversia es muy anti humanista es decir, si empieza con el debate entre Sartre y Heidegger sobre si el existencialismo es un humanismo Heidegger ya dice positivamente que hay que abandonar el humanismo el estructuralismo después dirá que el humanismo también es una ilusión Foucault dirá lo mismo, hay que abandonar la era del hombre de lo que voy a hablar en un momento el transhumanismo también considerará el humanismo como algo absolutamente obsoleto pero también hay que mirar la otra parte en los grandes momentos de crisis de crisis profunda cuando se desfonda la historia va a haber reacciones fuertemente humanistas por ejemplo vamos a tener en el momento en el que la revolución rusa fracasa se convierte en otra cosa se convierte en una nueva forma de capitalismo de estado va a nacer el marxismo humanista va a nacer la guía de que va desde Lukács las nuevas formas que van a adoptar en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial o antes con Bloch después el humanismo va a intentar reformar todas estas digamos tropezones de la historia el mismo cristianismo en un momento en el que el integrismo y en el momento en el que el secularismo ponían ya en una crisis definitiva de la religión van a surgir formas de humanismo cristiano el personalismo en fin vamos a ir recorriendo si recorremos el siglo XX Sartre desde el punto de vista del voluntarismo revolucionario se va a reclamar el existencialismo como una forma de humanismo basada en el ejercicio del que no podemos librarnos del ejercicio de la libertad y de la responsabilidad la necesidad de tomar decisiones y de intervenir en la historia es decir el siglo XX es un siglo en el que nunca como en otros momentos ha sido puesto tan en controversia todo este gran proyecto de educación de la humanidad a través de la cultura tendríamos que recorrer toda la filosofía del siglo XX pero quisiera recorrer solamente desde el punto de vista de la de los reformadores del marxismo como Granchi como Walter Benjamin como la escuela de Frankfurt que recogen en alguna forma todo este legado de que la cultura puede reformarnos allí donde la revolución fracasa fracasa porque la cultura ha fracasado antes porque en algún sentido nadie quería hacer la revolución pues bien estas controversias son las que van a repetirse a finales del siglo XX con otras formas cuando no es solamente el problema de la historia el problema de las grandes fuerzas políticas de los grandes movimientos sociales sino cuando aparezca ya este enorme vector histórico que es la tecnología hay una segunda controversia que fue muy interesante entre Sloterdijk y Habermas que llena digamos el final del posmodernismo cuando Sloterdijk da unas charlas en las que habla de se llama las normas para el parque humano donde quiere responder a a Heidegger y dice bueno vosotros todos los humanistas al final que ha sido el humanismo bueno pues esta república de las letras no ha sido más que intentar intercambiarse cartas unos ilustrados con otros unos literatos con otros unos artistas con otros con la presunción de que esas cartas esa escritura iba a domesticar al salvaje que llevamos dentro iba a domesticar a la especie humana a los simios que somos ese ese humanismo ha fracasado radicalmente ha fracasado una y otra vez a lo largo de la historia vemos que esas promesas de el estado me salvará la cultura me liberará no han conducido nada dejemos que no lo dice tan claro es lo que has dicho pero los transhumanistas si lo van a decir si el humanismo ha fracasado dejemos que sean otras instancias las que domestiquen domestiquen a la especie humana que otras instancias bueno aquí es donde donde ya en el siglo veintiuno ya en nuestro en nuestro siglo va a irrumpir toda una industria que se va a autodenominar transhumanista hay varias formas de transhumanismo a veces se confunde poshumanismo y transhumanismo yo usaré transhumanista el término transhumanismo para referirme a las formas de poshumanismo que consideran que el humanismo tradicional es obsoleto que ha fracasado radicalmente en la educación de la humanidad y que la transformación de la humanidad hay que encomendarlo a la tecnología esto para mí va a ser el el transhumanismo y del poshumanismo hablaré para terminar como una nueva forma de humanismo que digamos que abandona ciertas lacras que podía arrastrar el humanismo tradicional pero que no es transhumanista vuelve otra vez a recuperar en cierta forma los proyectos de trascendencia humanistas bueno entonces vayamos al transhumanismo el transhumanismo la forma más radical y también más aparatosa desde el punto de vista mediático es la que proclama proféticamente el hecho de que estamos al borde de un momento en el que la inteligencia tecnológica puede superar a la inteligencia humana esto se llama la singularidad en el famoso libro de rey Kurzweil en el que dice bueno a lo largo de la etapa de la historia de la humanidad ha habido grandes saltos uno fue el lenguaje que permitió multiplicar la inteligencia humana en tanto que había colectivamente se podían poner en común los pensamientos el segundo momento es la invención de la escritura cuando la memoria se puede convertir convertir en algo físico no hace falta que esté presente quien escribe la escritura multiplica el número de las voces multiplica radicalmente la inteligencia en cuanto se construye la historia construye la memoria colectiva y hay muchos más momentos pero el momento nuevo en el que están hablando es el momento del procesamiento inteligente la emergencia de la inteligencia artificial la que consideran la inteligencia artificial ha evolucionado a una velocidad que va aumentando ella misma es decir se ha acelerado hasta un momento en el que muy pronto alcanzará no solamente alcanzará los niveles de la inteligencia humana sino los niveles de la inteligencia colectiva humana y lo superará en esos momentos podemos decir que se ha producido un cambio cósmico no haya un solo un cambio desde el punto de vista digamos de la historia de la humanidad sino de la historia del propio universo y lo que va a ocurrir es que lo que anteriormente llamábamos humanos puede ser modificado radicalmente porque esta nueva forma de inteligencia puede redirigir la historia de maneras que la cultura no la habría podido hay aquí unas promesas que ya bordean la ciencia ficción y que han sido muy conocidas como por ejemplo la posibilidad de la descorporización en la medida que nuestros cerebros son información nuestros cuerpos también son información código genético y bueno en general todo sistema físico al final son formas de energía compactadas informacionalmente si todo es así por qué no pensar en una existencia descorporizada en un descargarnos primero el cerebro primero primero la memoria las emociones la identidad en una especie de supernube y en un segundo momento por qué no descargarnos también el propio cuerpo y entrar en una especie de nuevo estadio de la humanidad en el que entraríamos en la suerte de cuerpo místico en un cuerpo místicamente informacional bueno este mensaje por supuesto tiene mucho de teológico es una especie de teología o de teodiceas laicas pero sus mensajes son claramente de trascendencia salvífica es muy curioso no sé si han visto una serie muy interesante que es en la que aparece es una especie de retrato en negro de los próximos años en la Inglaterra donde hay una una chica una jovencita que le dice a sus padres papá mamá os tengo que decir algo voy a ser trans y ellos muy políticamente correctos le dicen bueno pues no pasa nada si ya todos asumimos que se puede ser pues transgénero dicen no 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 yo quiero ser transhumanista quiero descargarme en la nube yo no quiero tener cuerpo bueno pues esto en algún sentido ha calado en la cultura popular no hay muchas maneras de criticar este este transhumanismo de la promesa pero el más interesante y el que nos plantea más retos es no es tanto este poshumanismo o este transhumanismo teológico sino uno que es más insidioso un tanto que que nos aproxima a posibilidades que son realmente muy cercanas y es lo que llamamos el transhumanismo de la mejora humana del enhancement del human enhancement donde las promesas enormes que hace el transhumanismo épico o apocalíptico se transforman digamos en promesas de mejora médica por ejemplo en el sentido en que la tecnología contemporánea estaría ya con capacidades de transformar el cuerpo y la mente humana más allá de los niveles puramente terapéuticos hasta el momento digamos todas las transformaciones técnicas han tenido una función restaurativa de volver al cuerpo y a la mente a su funcionalidad normal mientras que lo que ahora se puede plantear es una modificación de la mente en tanto que se pueden ampliar las capacidades de atención las capacidades de memoria las capacidades de inteligencia una modificación del cuerpo acometer mediante técnicas de intervención genética mayores ámbitos o intervalos de longevidad humana en tanto que se puede intervenir directamente digamos en ampliación por ejemplo de sentidos nuevos sentidos por ejemplo ampliar las capacidades visuales las capacidades auditivas de fuerza de velocidad de resistencia bien a través de modificaciones biomédicas bien a través de modificaciones biomecánicas de prótesis que podemos adherir o interacciones entre cuerpo y máquina de tal manera que podamos insertarnos discos duros en el cerebro es decir donde se plantean una posibilidad de ampliación de las capacidades de las que nos ha dotado la evolución cuál es el trasfondo que hay filosófico en esta forma de poshumanismo que ya está en algún sentido invirtiéndose muchísimo dinero tanto que hay líneas de desarrollo tecnológico que caminan en la línea de ofrecer productos productos de mejora humana la idea es que la evolución se ha equivocado que la evolución ha producido seres que son erróneos desde el punto de vista de las funciones biológicas que tienen una enorme cantidad de malos diseños por el hecho de que somos producto de la evolución y nuestro cerebro por ser también producto de la evolución da lugar a mentes que también son deficitarias llenas de sesgos llenas de problemas de memoria que degeneran muy rápidamente etcétera y que la tecnología puede arreglar lo que la evolución no ha sido capaz de hacer y lo que el humanismo tampoco ha sido capaz de hacer esta es donde la filosofía transhumanista de la mejora humana plantea la posibilidad por ejemplo de drogas que disminuyan la la violencia o las tensiones de la violencia la ansiedad o las contrarias o que aumentan militarmente las capacidades de fuerza etcétera ¿en qué se equivoca el transhumanismo? bueno me parece que se equivoca radicalmente no voy a hacer una crítica desde el punto de vista de la crítica a todo el trasfondo teológico profético que hay por debajo del transhumanismo épico porque me parece relativamente sencillo de hacerlo pero en lo que respecta a la mejora me parece que hay primero una crítica puramente política que está en la mente de todos que está todas estas promesas en realidad son promesas que van a conducir a una digamos a un sistema dual entre humanos que pueden ser poshumanos y humanos que se van a ser demasiado humanos que van a tener que estar en sistemas de salud como los que tenemos ahora mientras que otros pueden permitirse es decir el transhumanismo de la mejora es un transhumanismo muy caro no es un transhumanismo para pobres es un transhumanismo de líneas de mejora que son realmente van a producir todas unas nuevas líneas que aumenten la desigualdad en la que ya vivimos si dejamos al lado toda esta crítica política que desgraciadamente va a ser la que vamos a tener que hacer muy pronto en lo que se equivoca la filosofía poshumanista es entender mal lo que ha sido la evolución y lo que ha sido el humanismo clásico la evolución de la especie humana no es una evolución puramente biológica fue una evolución cultural desde muchas especies antes de la nuestra es decir la cultura de la cooperación de la cultura material de transformar el medio no hubiera habido especie especies inteligentes sociales sociables y lingüísticas como como es la sapiens sapiens es decir nosotros somos ya un producto de la cultura de la misma forma que somos un producto de la naturaleza y de la presión adaptativa de las ventajas adaptativas por otra parte por otra parte las grandes transiciones que cambiaron que cambiaron la historia cambiaron también la naturaleza humana es decir la misma forma que la agricultura la escritura cambió nuestro cerebro la imprenta cambió nuestra manera de estar en el mundo la colonización de la energía cambió también nuestro cuerpo la colonización y el dominio de la información está cambiando nuestras mentes es decir siempre fuimos transhumanos si lo que prometen es una trascendencia respecto a la evolución pues chocolate por la noticia porque en eso ha consistido siempre la en eso siempre ha consistido el ser humano en estar contienta continuamente cambiando y con esto ya voy a ir acabando acabo ya que otras formas de poshumanismo son más interesantes bueno pues el poshumanismo un poshumanismo que ha sido ha nacido curiosamente en el marco del feminismo crítico es el humanismo en el que podemos llamar el humanismo cibor el humanismo crítico el poshumanismo crítico en el que en primer lugar se considera que los humanos hemos sido siempre una especie de mezcla de una parte orgánica y una parte cibernética una parte cultural técnica y una parte siempre nuestro cuerpo siempre y nuestra mente ha sido siempre un producto doble de la evolución y un producto de la cultura pero es cierto que en el humanismo tradicional ha habido siempre una dimensión diríamos de orgullo de antropocentrismo que ha sido dañino y que probablemente haya que abandonar en la promesa de la trascendencia hacia dónde trascendemos planteemos el humanismo como un humanismo de la trascendencia pero podemos hacerlo el humano es una especie de ser que está entre la bestia y el ángel que ha sido siempre digamos la ilusión humanista más acomodaticia más antropocentrista más ligada a ciertos mitos diríamos de que la naturaleza está a nuestro servicio o por el contrario cabe una trascendencia a la inversa cabe una trascendencia hacia abajo cabe una trascendencia que yo diría que iría en una nueva concepción en la que plantearía ir hacia un poshumanismo donde abandonemos al antropocentrismo ¿en qué sentido antropocentrismo? en el sentido de que el ánthropos no puede ser ya este modelo del señor y dueño de la naturaleza que aparecía por ejemplo en los discursos en algunos de los discursos sobre la dignidad del ser humano en la filosofía florentina ¿por qué vamos a ser los dueños y señores de la naturaleza? ¿por qué para ser el hombre en el sentido de género en el sentido masculino el centro? ¿por qué ese antropocentrismo que tiene tantas connotaciones de supremacismo cultural de supremacismo racial ¿por qué no abandonar esto? ¿por qué no plantear una trascendencia en el sentido en el sentido que han ido planteando muchas feministas como Donna Haraway como Gloria Anzaldúa como Judy Butler como Rosy Braidotti en el un poshumanismo del devenir donde la trascendencia es devenir devenir mestiza mestiza en femenino en el sentido de trascender las estas supremacismos que tenemos culturales abandonar la concepción de la de que la cultura se divide en alta cultura baja cultura donde alta cultura está marcada por ciertas por ciertas estructuras y ciertos marcos normativos característicos de la cultura occidental ir hacia una integración de las lenguas donde de venir mestizas de venir también políglotas de venir vivir en fronteras vivir en zonas donde donde interactúan las culturas de una forma creativa de venir de venir máquinas como plantea Dona Harawai de venir donde siempre hemos despreciado la máquina como el cuerpo como una máquina que es una de las ilusiones cartesianas y donde las máquinas son puras herramientas a nuestro servicio cuando las máquinas son también constitutivas de nuestra de nuestra manera de estar en el mundo como podemos ver ahora lo que está ocurriendo con las pantallas lo que está ocurriendo con los móviles lo que está ocurriendo con todas las técnicas que nos son que están modelando nuestro cuerpo que han modelado siempre de venir máquinas es decir de venirnos también por qué los robots van a ser seres ajenos por qué no plantearlos igual que los animales parte de nuestro de nuestro entorno de venir animales es decir un poshumanismo que sea ecológico que nos en el sentido de considerarlo solidarios con toda la vida dado que compartimos los mismos genes toda la vida en el planeta tierra compartimos los mismos genes con los simios los grandes simios compartimos el 99% del acervo genético y con las ratas compartimos la mitad de los genes y con los insectos y con las bacterias con todos compartimos la misma dotación genética de venir parte de una misma fuerza transformadora de la naturaleza que fue las fuerzas de la vida de venir en algún sentido lo que dice Rossi Braidotti nómades seres que caminan por la historia con la concepción de que nuestra trascendencia no es hacia un punto lejano que está hacia arriba sino que está en una continua transformación en este sentido y ya acabo con esto el hacerse humanos el humanismo del poshumanismo crítico es ganarse la dignidad humana haciendo esta trascendencia hacia abajo caminando hacia una solidaridad con con las máquinas con la vida con el planeta con las culturas con los géneros con las diversas formas que tenemos de estar vivos y aquí lo dejaría muchas gracias Muchísimas gracias Fernando creo que has hecho una exposición brillante en la que has compilado algo que era muy complejo de entender en algo que creo que ha sido perfectamente comprensible y bueno te felicito por ello no sé si hay ninguna pregunta de momento ninguna pero a mí una cosa que me me estaba y me da pena que no estuviera aquí ahora maría martinón torres que intervino ayer porque maría martinón tenía un mensaje curiosamente desde el ámbito de la paleontología ella es es la directora del cenier investigadora en atapuerca y hablaba de que nuestra salvación está en la preservación de la diversidad y en esa comunión de alguna forma de la que tú hablas y es curioso que desde lugares tan distantes o disciplinas tan diferentes estéis haciendo una lectura de un movimiento como el actual en términos tan similares en tu caso con otros referentes que vienen de la filosofía o de la teoría feminista radical y en su caso desde la propia observación de cómo está evolucionando la especie humana y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y en qué momento nos encontramos también desde el punto de vista del análisis medioambiental Sí, sí, efectivamente. Yo creo que hay una convergencia que está en el aire de la misma forma que el humanismo no es la creación de unos cuantos genios en el siglo XIII o XIV no es solamente Petrarca, Dante o todos los grandes que tenemos o Maquiavelo sino que estaba en el aire en esta crisis tan profunda de la civilización de lo que se llama el antropoceno el capitaloceno o el suljuceno que dice Dona Jaraway hay una convergencia entre mucha gente de muchas disciplinas de esto de la paleontología de la arqueología de la biología de las humanidades de las ciencias lo que estaba planteando antes Gustavo me parece que va en la misma línea y es el espíritu del tiempo yo creo que la forma de humanismo que nos toca en la que nos toca vivir y en cierta forma sería también rescatar algo de ese de ese humanismo clásico al que te referías antes ¿no? nuestra capacidad para transformarnos pero también nuestra capacidad para transformar es decir es valernos esa capacidad que está más que demostrada la de transformarnos lo sé pero desde luego la de capacidad para transformar la tenemos más que acreditada ¿no? o sea es decir rescatar también ese mismo espíritu ¿no? si hay algún comentario si había una bueno a tu comentario perfectamente el humanismo siempre en esto si es continuante con el humanismo cívico es un humanismo de la agencia de la voluntad de la virtud contra el destino de la voluntad y de la agencia colectiva contra y de la capacidad de perfeccionarnos había una pregunta ahí que he visto que salía en el chat que era ¿qué significa que siempre hemos sido cibor? bueno yo yo soy un cibor si me quito las gases los audífonos y dejo de tomar las pastillas todas las mañanas y hacer la dieta que tengo que hacer etcétera me quedan me aíslo del mundo y me quedan muy poquitos meses es decir en el sentido mi cuerpo es ya un producto de la técnica pero es que siempre lo fue es que siempre lo fue es decir el invento de la cocina el invento de la religión el invento de la filosofía fueron transformaciones del cuerpo no solamente transformaciones de la mente Gustavo tenías una pregunta ¿te puedes tú mismo activar el micrófono? sí además que una pregunta era un comentario que es yo soy bastante pesimista en este sentido porque veo el transhumanismo como algo inevitable no me gusta pensar en el determinismo histórico pero parados desde hoy lo veo como algo difícilmente evitable ¿cómo lo ves tú? si puedes hacer un comentario al respecto yo tengo aquí las intuiciones muy contradictorias respecto al al transhumanismo épico a este a mí me parece como la iglesia de los últimos días es cada ¿cuándo va a ocurrir la singularidad? pues cada diez años lo dicen dentro de diez años y yo creo que me parece que lo que se han confundido es con el término inteligencia los transhumanistas entienden muy mal o son muy poco inteligentes para entender de qué hablamos de inteligencia pero si dejamos al lado esto es cierto que la potencia que da la aparición de la inteligencia artificial la potencia que da toda la convergencia de tecnologías la intervención las CRIPS la intervención la edición del código genético y todo lo que son nos van a permitir posibilidades que antes no teníamos pero son posibilidades que tenemos que discutir cultural y políticamente es decir tenemos muchas posibilidades una de ellas es suicidarnos apretar los botones de las bombas atómicas y se acaba esa posibilidad es muy real y hay otras multiposibilidades en lo que consiste la capacidad humana la agencia humana es en ponerse límites a sus propias posibilidades y en decidir qué posibilidades abrimos y cuáles no de la misma forma que en la edad media en el final de la edad media los humanistas se rebelaron contra la idea de fortuna nosotros nos tenemos que rebelar contra el determinismo tecnológico que es la la idea de providencia y la idea de destino que parece ahora imponérsenos como si ya todo estuviera escrito no, no, nada hay escrito la historia la escribimos nosotros esto no significa que no sea pesimista si vemos cómo está el mundo lo que pasa que contra el pesimismo de la razón hay que está el humanismo de la voluntad lo que pasa es que es como que poco a poco nos van convenciendo de cosas tú lo decías bien si yo me quito las gafas tampoco puedo participar de este curso de alguna manera no puedo ver que no puedo pero por ejemplo vamos no sé la modificación de la manipulación del código genético de de un embrión por ejemplo si dijésemos bueno queremos evitar ciertas enfermedades que son absolutamente hereditarias y que generan una muerte inequívoca yo creo que todos estaríamos de acuerdo en eso y si vamos agregando una cosita atrás de otra dónde dónde está el límite hay cosas en las que todos estaríamos de acuerdo y cosas que bueno que tienen un límite difuso sí y lo tienen y para eso están las comités de bioética los comités de control de la ética de la inteligencia artificial etcétera el científico chino que editó y creó dos niñas a la carta está en la cárcel ¿por qué? por la presión internacional porque las líneas germinales no se deben de tocar ¿por qué no? porque al final vamos a acabar haciendo los paparricos que quieren un niño a la carta y claro ¿cuál es el problema de un niño a la carta? es ¿por qué los papás van a tener que condenar al niño por ejemplo a ser inteligente? ¿por qué ser más inteligente es ser mejor? ¿por qué ser más guapo es ser mejor? ¿por qué ser de unas ciertas características que están en el imaginario de los padres eso es ser mejor? ahí hay toda una serie de controles que nos tenemos que poner ya y que yo creo que los estados digamos por lo menos las grandes corporaciones de estados la unión europea y muchos gobiernos están viendo muy claros que hay que establecer códigos limitantes a las grandes plataformas tecnológicas es decir hay cosas que no se pueden traspasar tú dices sí pero las van a pasar bueno también sabíamos se van a pasar todos los estados van a tener energía nuclear sí pero hemos podido construir un mundo en el que nadie se ha atrevido después de Hiroshima y Nagasaki a apretar el botón nuclear ¿por qué? porque en algún sentido hemos construido ciertos controles así somos de extraños los humanos ¿no? creamos las propias condiciones de suicidio pero también las de supervivencia ok sí, toda esta cuestión de los controles ayer lo hablaba Manuel también hablaba de esta cuestión y también apareció el primer día con respecto al medio ambiente y el papel que pueda jugar el que puede jugar el derecho en el futuro del medio ambiente creando legislación o poniendo en marcha tratándose de anticipar a lo que de alguna forma puede llegar a suceder con el deterioro del medio ambiente porque comentaban ¿no? no es algo que afecte de manera local sino que hay intervenciones humanas que afectan de una manera global donde la legislación ya no puede ser solamente una legislación que se concrete en un hecho concreto de que pasa en un lugar concreto sino que tiene que ser algo entonces estamos todo el rato en ese equilibrio ¿no? que al final es una cuestión tú lo decías es política ¿no? es una cuestión política de participación y de intervención ciudadana lo contaba también Alberto Santamaría con respecto al uso de las nuevas corporaciones de las grandes corporaciones sobre el lenguaje es decir constantemente vamos a tener que estar negociando y recuperando participación o lugar en la vida pública que nos afecta a todos porque esto genera o sea porque necesitamos tener el control al respecto ¿no? Había una pregunta ahí en el chat pero ha aparecido y me ha desaparecido Sí, yo la puedo leer Sí Bueno, es de Mercedes podría decirle ¿podrías explicar que la religión está bien una creación del cuerpo? Me ha sorprendido No, no lo que he dicho es al contrario que la religión transforma al cuerpo que lo que las religiones la historia de las religiones es muy amplia pero lo que hacen las religiones es transformar los gestos transformar los espacios en espacios sagrados espacios profanos crear los rituales crear diríamos una manera de estar en el mundo y en algún sentido es una parte en los comienzos de la historia de la humanidad religión y ciencia no son separables son maneras de por las que unas generaciones se transmiten a otras todo el saber toda la cultura material etcétera y en ese sentido se transmiten y se transforman también el cuerpo no hay religiones sin cultura material sin templos sin imágenes sin libros etcétera y en ese sentido cambian las religiones las religiones también son instrumentos de cambio técnico de la especie gracias gracias es que lo he entendido así me ha sorprendido y digo uy esto es muy novedoso vale vale gracias hola hola Manolo veo a Manolo que dice Manolo que tal estamos en familia aquí bueno he llegado un poco tarde pero te he escuchado al final y voy a decir esta frase terrible que todo ponente teme es esto de yo tengo una pregunta es más bien un comentario ¿no? pero es que ahora que estás hablando de Curswell y de esta retórica evangelista y de este solucionismo y determinismo me he acordado de una o sea para mí lo que me deja más perplejo no es este planteamiento y luego los debates éticos que se podrían abrir sino ¿cómo pretenden llegar a esta singularidad con el tipo de tecnología que se conoce? no con la tecnología que tenemos ahora sino con la evolución de la tecnología que tenemos ahora porque Gary Marcos que sabes que es un crítico con todo este movimiento del lenguaje profundo dice que esta equivalencia entre el cerebro y el computador que vienen a hacer los transhumanistas diciendo que si el computador es suficientemente potente al final se producirá esta bifurcación él dice que es como si pensásemos que es una analogía entre el avión y el pájaro y que si el avión es suficientemente potente al final pondrá un huevo pues me parece muy 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 relevante del tipo de argumento que utilizan los los transhumanistas sí efectivamente sí además es verdad yo lo he dicho siempre con menos gracia pero es la idea de para qué queremos inventar un ser humano si ya lo tenemos me parece una idiota completa hacer toda una línea tecnológica para inventar un ser humano que las formas de construir un ser humano son mucho más placenteras y menos dañinas y más baratas ¿no? sí sí completamente de acuerdo otra cosa es que que haya otras maneras a lo mejor más aparatosas y más peligrosas pero eso ya lo conoces tú mejor que yo claro de acuerdo absolutamente muy bueno muchas gracias gracias ya está mirando esperando para que ni nos vemos si había alguna otra intervención pero ya tarde debe ser eso y que es viernes y aunque ya no estamos viernes no estamos para salir de bares efectivamente le falta un poco para esto bueno ya ya tienes ahí una no sé si la ves tú si no te la leo no no es para mí solo te la leo ¿cómo trascender hacia abajo? Haraway habla de generar parentesco ¿y tú cómo lo ves? pues yo soy muy muy seguidor de de Dona Haraway no quizás tanto en el estilo que es un poco barroco para mi gusto pero esta idea de que cuando cuando amamos a un a un a un animal realmente lo amamos es decir no estamos haciendo un ejercicio emocional diferente me parece que que es una manera de sentirnos solidarios con con el resto de la de la naturaleza es sentirnos parte es decir el sentirnos que somos una de las de las derivas que tuvo el río de genes que comenzó en el origen de la evolución y sentirnos que esa parte somos una parte interdependiente de otras y este sentirse hacia abajo es sentirse interdependiente saber que que si se destruyen si acaban las abejas probablemente acabaremos nosotros también o sea que que esta idea de sentirnos parte de un sistema mucho más complejo que nuestras sociedades eso es como lo vería yo emocional y cognitivamente y políticamente claro esta también me ha llegado a mí solo la conferencia y el debate son tan interesantes que da lo mismo que sea viernes podemos seguir pues adelante bueno si hay si hay preguntas o críticas si solo Gustavo ha elaborado algo crítico nosotros estaríamos muy a gusto escuchando a Fernando sin parar pero también entiendo que prefiere el diálogo si si yo también prefiero prefiero la conversación es mucho más rica porque de todas maneras si tenemos que prepararnos ya para el debate sobre la mejora o sea que las líneas la intervención en las líneas terminales todas estas cosas son ya problemas que hay que tratar ahora y en este momento de la pandemia pues quizás es un buen momento para repensar muchas de las columnas sobre las que hemos estado basados hasta el momento ¿Cuáles serían a tu juicio los elementos las columnas que más se han tambaleado con este tema de la pandemia? Yo creo que el sentido que había hasta el momento de separación de las de las esferas de la cultura y de la civilización algo que todavía no acaba de entender mucha gente y es ¿Por qué yo no voy a poder salir de bares si eso es una cosa que se van a morir los viejos que se mueran los viejos? No hijo no has entendido que la pandemia no va de salud va de economía es decir que están tan tan intersectadas el turismo los viajes la economía la salud la educación la geoestrategia que cuando falla algo tan simple como puede ser estos virus que afectan y que son peligrosos para quienes tenemos una edad pero a lo que afectan es a toda la estructura del mundo entonces lo que yo creo que nos ha enseñado la pandemia es la profunda interdependencia que hay entre entre todos los sistemas y qué frágiles son también qué robustos son es decir el que todavía podemos estar aquí hablando a través de las ondas es muy interesante pero también qué frágiles son nuestros sistemas yo creo que que si no pensamos a partir de del 22 y del 23 esta vulnerabilidad de nuestro mundo estaremos locos vamos a mí me diste de estos de estos que envían por WhatsApp que era muy gracioso que quien dice que no podemos cambiar el mundo que se lo pregunten al que se comió el pangolín efectivamente pero es curioso que algo tan tan aparentemente eh continuo como han sido las las pandemias y las zoonosis a lo largo de la historia de la humanidad nuestro cuerpo es un fruto de las zoonosis es decir ha evolucionado nuestro organismo porque ha habido una enorme cantidad de pandemias a lo largo de la historia pero esta es una de las primeras veces en las que se pone todo en juego porque el mundo antes estaba mucho más desconectado una peste podía ocurrir en Florencia y no afectaba a los mercados de la Hanseáticos pero ahora sí es decir ahora todo está muy conectado y esto es una buena noticia y una mala noticia y esto es lo que lo que no acaban de entender ni mucha gente ni muchos partidos que no va de economía va de salud y de economía a la vez y que no va solo de salud que va también de economía esta profunda interrelación de todo es lo que me parece que es el mundo en el que habitamos si me permite Manuel hacer un comentario a ver yo creo que esto abre una bifurcación de alguna manera creo que se abren dos caminos que es uno volver atrás y lo que comentaba recién que en otras épocas la pandemia no afectaba tanto porque no estábamos tan interconectados que ahora sí lo estamos y por eso se produce una hecatombe a nivel económico social y en distintos órdenes entonces me parece que esto abre una bifurcación y me preocupa qué camino vamos a tomar o entendemos este este enfoque sistémico y que estamos todos interconectados o volvemos para atrás y volvemos a encerrarnos cada uno en su burbuja no que que se acabe esa interconexión global y que cada uno vuelva a refugiarse en lo suyo no yo creo que son las dos las dos posibilidades no sé cómo cómo lo ves tú yo creo que efectivamente son las dos posibilidades y de hecho las ideologías dominantes están en buena parte del debate político está contra la globalización pro globalización me parece que hay reversibilidades que es muy difícil de ahora de volver atrás le vas a decir al mundo si apagas google le vas a decir que vuelvas otra vez a un mundo en el que ya no tengas wikipedia ya no puedas consultar el precio de tu nacionalismo va a ser que ya abandonas este tipo de interconexiones que tenemos me parece que son hay reversibilidades que que son parte de lo que es la historia humana que vamos creando irreversibilidad el control de la información etcétera esto no creo y el control de la información no se puede hacer con un estado nación pues no ningún estado nación ni siquiera los muy grandes como china pueden sobrevivir si no dependen de las materias primas de otros países y si no dependen de la adquiescencia de otros países etcétera yo creo que que hay reversibilidades para bien y para mal que que no no se puede los imaginarios de vuelta a ciertas formas de nacionalismo bueno están bien para el consumo político pero no tienen ninguna viabilidad real de realizárselo ojalá ojalá bueno pues entonces quizás sí que tendríamos ya que dejarlo y y emplazar a la sesión de mañana mañana por la mañana de mañana será